Muy buenas a todos, bienvenidos a Cosas del Basket, bienvenidos a un nuevo vídeo, madre mía, llevábamos ya 3 o 4 días sin subir vídeo y esto ya es como Dios, necesito vídeo, necesito vídeo, necesitáis vídeo, yo necesito hacer vídeo, pues aquí tenéis vídeo, vídeo de qué, de qué, de qué queréis que sea Bueno, pues hoy va a ser de pretemporada, de los partidos que se han disputado, los partidos más importantes, hay que aclarar esto, los partidos más importantes Y además también vamos a repasar un poquito la actualidad, qué es lo que está pasando con la situación de, por ejemplo, Jimmy Butler Así que dicho esto, vamos allá porque hay que destacar, por ejemplo, a Carmelo Anthony, también hay que destacar a Jabal Maggi, si estáis oyendo bien Hay que destacar a Jabal Maggi y a otros jugadores, así que vamos con la primera, bueno, el primer partido de pretemporada que quiero destacar Que es el de los Ángeles Lakers, que volvieron a perder por bastante menos que, bueno, comparado con el primer partido Perdieron por bastante menos con los Denver Nuggets, pero sí que se ven bastantes destellos Y aquí, bueno, pues también quiero aportar mi pequeño granito de arena como siempre lo hago Porque la verdad es que los Lakers, visto lo visto en estos dos últimos partidos, me están gustando bastante Y es que a pesar de que hayan perdido los Ángeles Lakers los dos partidos contra los Denver Nuggets Sí que es verdad que yo por lo menos he podido ver que en los dos partidos, pues la verdad es que el juego Que en un principio querían llevar a la práctica en las canchas de baloncesto, pues sí que se está viendo Un juego rápido, atlético, fugaz, ¿no? De cancha a cancha, de canasta a canasta, rápido contraataque Pase, 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 canasta, pase, canasta Lo están haciendo bastante bien, esto sobre todo se debe a que están llenos de Playmakers Todo el equipo es prácticamente Playmakers, prácticamente casi todo Quitando a algunos jugadores como Michael Beasley o Jabal Maggi, etc. Pero prácticamente casi todo es Playmakers Y porque son jugadores muy atléticos que ya por ejemplo el año pasado demostraron Ya lo dijo LeBron James cuando estaba en los Cleveland Cavaliers Que uno de los equipos que más corría, incluso que estuvo a punto de remontarles el propio partido contra los Cleveland Cavaliers Eran los Ángeles Lakers porque corren mucho Contraatacan con una gran velocidad y rapidez Y porque tienen jugadores muy jóvenes, sedientos de títulos, de éxito Como puede ser Brandon Ingram, Kyle Kuzma, Lonzo Volke Bueno, no está jugando pero también lo metemos Rayon Rondo es muy rápido, es un grandísimo Playmaker Bueno, es lo que siempre decimos, ¿no? Que está lleno de jugadores que, bueno, pues pueden hacer sus propias jugadas Se pueden crear las jugadas que ellos quieran Y además es que son muy rápidos Y esto la verdad es que se ve Pero bueno, en cuanto al segundo partido de los Ángeles Lakers Pues lo mismo, ¿no? Lo que he dicho, los Lakers volvieron a su hogar del Stapers Center Para jugar su segundo partido de preparación Para repetir rival contra los Denver Nuggets Y bueno, en relación a este partido Las declaraciones de LeBron James fue Es un nuevo inicio, un nuevo comienzo Es una nueva emoción para mí Y en relación a estos dos partidos de los Lakers contra los Denver Nuggets Estos dos partidos de pretemporada Bueno, pues también quiero destacar a un jugador Que nunca creía que iba a destacar en uno de mis vídeos Y es Jabal Maggi Si habéis oído bien, es Jabal Maggi Ese pivot loco, cabeza loca Que puedo hacer jugadas que te partes de la risa Pero que realmente, para el propio equipo Es, bueno, lo voy a decir claro Son una mierda ¿Pero qué ha pasado con Maggi? Es decir, ¿qué ha hecho Jabal Maggi Para que yo le destaque en cosas del básquet en este vídeo? Bueno, pues Jabal Maggi en estos dos partidos Lo ha hecho bastante bien Y en este último ha dicho Me gustaría jugar 30 minutos por partido Y es que Jabal Maggi es uno de los referentes En estos dos primeros partidos de pretemporada de los Lakers Ambos saldados con derrota, como ya he dicho Ante los Nuggets En este par de duelos Maggi ha sido titular en ambas ocasiones Con buenos números Que son 17 puntos 7 rebotes 1 tapón el domingo Y 15 puntos 8 rebotes 1 robo Y 5 tapones Anoche En las dos citas El center ha fijado su hoja de tiempo Sobre la cancha en 19 minutos Y obviamente Jabal Maggi quiere más Está ansiado de minutos ¿Y por qué? Bueno, pues porque le están saliendo bien Si podéis decir Son partidos de pretemporada Pero obviamente ¿Quién esperaba a Jabal Maggi Jugar así ahora? Ya os lo digo yo Nadie se esperaba el rendimiento De Jabal Maggi A este ritmo O sea, ni en pretemporada O sea, Jabal Maggi Yo creo que todo el mundo Nos esperábamos pues 5 o 6 puntos por partido Siendo titular 10 Pero poco más Además quiero añadir Que Jabal Maggi Está muy lejos De acordarse De lo que es estar media hora Sobre la pista Porque hay que remontarse Al curso 2012-2013 Precisamente en Denver Para ver el último partido De temporada regular De Jabal Maggi Con 30 o más minutos En sus 10 prometedores De Washington Al inicio de su carrera Sumó muchas veladas De media hora Hay registros de partidos Con prórrogas Donde sobrepasó Los 50 minutos Pero eso queda muy lejano Y la carrera del jugador Que estuvo fuera de la NBA Y cerca de salirse de la rueda Definitivamente Empezó a estar estancada Por la falta de oportunidades Por su transformación En una pieza secundaria Gran parte de esta problemática Se produjo debido a su cabeza Y seguimos con partidos De pretemporada Porque hay que repasar El partido de Toronto Raptors Y el rendimiento De Kawhi Leonard Y es que había pocas dudas Al respecto Pero en apenas dos partidos Como jugador de los Raptors Kawhi Leonard Ya ha demostrado Que pudo aportar mucho A la franquicia canadiense Tras varios buenos detalles En su primer encuentro El alero Mostró anoche Una versión más parecida A la de sus mejores tiempos En San Antonio Y firmó una actuación De bastante nivel En solo 18 minutos Todos ellos En la primera mitad El alero Se fue hasta los 17 puntos Y 5 rebotes En la derrota De los Denik Nars Ante los Jazz Por 105-90 Pero obviamente Esto no es lo más importante Sino lo más importante Es lo que hizo Kawhi Leonard Más allá del juego Es decir Kawhi Leonard En este último partido Ya fue más líder De Toronto Raptors Fue el protagonista Verdadero Y buscó situaciones De aclarado Y lideró el ataque De los suyos Desde su capacidad Para generar ventaja Del uno contra uno El Angelino Hizo gala De sus múltiples recursos Para anotar Y en los dos cuartos En los que tuvo presencia En pista Castigó a la defensa De Utah Tanto desde el tiro exterior O de media distancia Como desde su agresividad Para finalizar Cerca del aro Así que Bueno Había muchas dudas De cómo volvería Kawhi Leonard Porque estuvo muy apartado De San Antonio Spurs Y de las canchas Durante esta última temporada Pero la verdad Es que pinta bastante bien Parece que sigue siendo Ese jugador El jugador que era Kawhi Leonard Y que puede ser El verdadero líder De los Toronto Raptors Que bueno Pues ya están huérfanos Sin su ex jugador De Mar de Rousan Pero seguimos hablando De pretemporada Partidos de pretemporada Y ahora llega Siempre cuando hablo De este jugador Es como Yo contra vosotros Sabéis Es como Yo le defiendo Vosotros muchas veces Le criticáis Pero me gusta Me gusta generar El debate Por este jugador Carmelo Anthony Carmelo Anthony Jugador de los Houston Rockets Partido de pretemporada Pues que ha hecho Carmelo Anthony Pues nada más y nada menos Que se ha estrenado Con 13 puntos Y capturando 4 rebotes En 23 minutos De juego Al tratarse De un encuentro Intrascendente La Lerro no tuvo necesidad De desplegar su mejor versión Pero si reflejó Confianza en su tiro Y se le vio cómodo Junto a Chris Paul Y a James Harden Que fueron los máximos anotadores Del encuentro Con 22 y 20 tantos Respectivamente Anthony además Logró sus puntos Con un 4 de 8 En tiros de campo Y de 3 en 6 En triples Y bueno ya para terminar Hay que hablar De dos jugadores importantes Como son Jay Hill Okafor Y Jimmy Butler En primer lugar Jay Hill Okafor Bueno pues el pivot Que se comprometió Por dos cursos Con los Pelicans Pero solo 50.000 dólares Garantizados Sufre un esguince En su tobillo derecho Que le mantendrá Fuera de acción Durante una o dos semanas Según ha señalado La propia franquicia El percance Lo tuvo el pivot El pasado domingo 30 de septiembre En el estreno De Nola Ante los Chicago Bulls Y en cuanto a Jimmy Butler Bueno pues mientras Los Minnesota Timberwolves Siguen sin cerrar Un acuerdo de salida Para su escolta Y estrella El resto de fuerzas De la liga Se devanan los sesos En busca de la propuesta Indicada que Sin perder la cabeza Eso sí Reúna el talento Que Tom Thibodeau Está demandando A cambio Y de ese modo Parece que los Miami Heat Siguen siendo el equipo Que potencialmente Podría ganar la carrera Por Butler Es decir Miami Heat Ahora mismo Sigue siendo el equipo Número uno Para hacerse con los servicios De Jimmy Butler Así que Dicho esto Esto ha sido todo Espero que os haya gustado El vídeo Lo siento por Demorarme en estos días Bueno pues ha sido Mi cumpleaños Y la verdad es que He estado bastante liado Pero Volvemos otra vez Diariamente Lo voy a intentar Si no pues Me dejaré a lo mejor Un día o dos En hacer vídeos Dos como mucho A la semana Pero en los demás días Tendréis vídeos Así que Lo dicho Si os ha gustado Darle like Suscribiros Y os espero en siguientes vídeos Aquí En Cosas del básquet Adiós 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 Adiós